Alexby ha estado... ¿Viste un clip? Ese clip, supongo. Supongo que es ese clip. Porque la nueva presidenta de México hizo un discurso. El discurso es este, si escucháis a Choco de Fondo, lo siento. Es 12 de octubre. Día de la Hispanidad. Hablaba del Día de la Hispanidad, de celebrar el Día de la Hispanidad... Hace muchos años, y todavía en España, antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos. Somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si se anima el día de mañana a iniciar este proceso de disculpa pública. ¡No! 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 ¿De qué mierdas me tengo que disculpar yo? ¿Sabes? ¿De qué coño me tengo que disculpar yo de lo que ha pasado hace 500 años, cuando además de lo que tú hablas es de la leyenda negra? Que es algo que no sucedió, que se inventaron los franceses, los británicos y los holandeses, principalmente. Y me tengo que disculpar yo por mentiras y sacadas de contexto históricas. Una polla. En todo caso, me dais... En todo caso, tendréis que agradecer lo que pasó. ¿Vale? ¿Vale? Pero... Alexby... Ha estado muy basado. Atentos. Uy, no carga. ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero por qué no va? ¿Por qué no va? A todos los... ...familiares... ...que perdieron a alguien... Todos españoles iguales. Pues normal que todos españoles iguales. Normal que todo el mundo le diga a tu presidenta que es imbécil. Está diciendo tonterías, bro. Tenía que partidos representas, ¿sabes? Es de México. Simplemente ha salido y ha dicho una estupidez. Punto y final. ¡Ale, ya está! A lesbí. Otro imbécil a lesbí. Es en plan de sí, pero no... Pero no sabes decirme... O sea, es como que mucha peña... Hay un grupo de... No diré. En todo caso, se tendrían que disculpar ellos mismos. Fueron sus antepasados los que fueron allí. Mi familia se quedó aquí toda. Pero si el 80% del oro extraído se quedó allí para hacer catedrales y unidades... Y si acaso los que se tendrían que disculpar son sus antepasados que fueron los que se quedaron allí. Igual, aún así... Tú ponte la tesitura de que fuésemos lo peor. Que no es el caso. ¿Aún así? ¿De qué me tienes que...? ¿En qué parte tú te justificas de la situación actual de México? ¿Por algo que sucedió hace 500 años? Lo primero. Y lo segundo. ¿A quién vas a pedir explicaciones en la actualidad? O sea, el nivel de mediocridad de este tipo de discursos es monumental. ¿Sabes? Es increíble. ¿Sabes? Y gracias por los beats. Hay un grupo de peña, tío. Pero me encanta el El Sui porque es el de... Yo no conozco a esta señora. Me da igual a esta señora. Pero esto es una tontería. Como un piano. ¿Sabes? Es una persona normal y corriente que habla de un hecho puntual y que se le tiran al cuello por algo que además tiene razón. Que de verdad van... O sea, de verdad dejan de ver a gente porque le han dicho payasa a la presidenta de México. ¿Sabes? Y piensan que a quien ven, que me la pela a quienes... Y yo no sé de quién habla de influencers y cosas no entiendo. Que se disculpen antes fenicios, griegos, cartagoneses, romanos, visigodos, árabes, franceses. Es que si tenemos que pedir en España que se tenga que disculpar. Cuando en España ha habido de absolutamente todo. Y alguno de los otros... ¿A ti te preocupa? Porque a mí no. ¿Sabes? ¿A ti te preocupa, Baca Conner? Porque a mí no hay veces por los bits. Es como... Ha pasado en todas partes. Históricamente ha sucedido. Y en todo caso, quien tiene que... Donde se tiene que pedir disculpas es... Sería en América del Norte. Donde sí que hubo masacres. Y donde sí que se trató a la población indígena. Como si fuesen animales. Y eso no fueron españoles, precisamente. Fueron aquellos que hicieron la leyenda negra. ¿Sabes? Precisamente. Que por lo menos ubícate mínimamente, tío. Que vais con un discurso prefabricado. El cual carece de sentido y de rigor histórico. Y está más que desmentido y más que desmontado. Pensar diferente. Lo cual es erróneo. Y si va a pensar diferente, preocúpate. Porque el streamer al que ves es retrasado, sinceramente. O sea, en otras cosas podemos debatir. Si queréis, en tener que pedir perdón por lo que pasó hace 500 años. Es ridículo y punto. O sea, me puede venir, yo qué sé, la presidenta de México. La persona más inteligente del planeta. Me encanta el espinmoto pasado. En 1950, la población nativa de Australia se consideraba fauna. Es que hay tantas aberraciones que han sucedido y no hace tanto. Y nadie está pidiendo explicaciones. Que me parece una locura. Gracias por los bits y por la info. Que cuando me lo diga le diré, muy bien. En todo lo demás, un 10, mis 10 es. En esto, por lo que sea, algo te ha afectado, eres retrasado. Ya está, punto y final. Es que no hay ningún tema de discusión. El sesgo político es muy malo. La persona más lista del mundo y más capaz del mundo puede volverse un auténtico retrasado. Por sesgo ideológico. Lo cual es preocupante. Lo cual es muy preocupante. Porque decir ser ignorante en algo con lo que es relativamente fácil no ser ignorante. Es que los streamers dan muy malos mensajes. Aquí os doy uno bueno, ¿vale? Si alguien dice que le pidáis perdón o que un país tiene que pedir perdón ahora por lo que pasó hace 500 años. Es absurdo. Totalmente no lleva a ningún lado. Tendría que estar todo el mundo pidiéndose perdón a todo el mundo, ¿vale? Porque todo el mundo y todos los países, excepto algunos pocos, han sufrido invasiones y han cambiado de manos. Y han estado unos y han estado otros. Nosotros. España. Hola. Hola. Y estoy muy tranquila y vivo muy tranquila al respecto. Hola. Somos españoles. Oliwi. Por aquí ha pasado hasta el hijo de la vecina. Hola, ¿qué tal? Cuál es ridículo. Esta tía es imbécil. Esto que está diciendo es una estupidez. Punto y final. ¿Tú te crees que yo sé si es de centro derecha o de centro izquierda o de servista izquierda o comunista? Me la pela. Me la pela. O fascista, no tengo ni puta idea, bro, quién es esta señora. Solo sé que llevo una semana y media diciendo estupideces. Y entonces a los que sois estúpidos, os las huelan. Porque esto pasa en mi país también. A los que sois estúpidos, os las huelan. Y entonces creáis una especie de secta de estupidez. Y vais por ahí divulgando un mensaje que es absurdo totalmente. Y os podéis inventar todos los adornos alrededor del argumento que os dé la gana. No, pero es que les pidió la colonización y entonces... Tío, bro, que veo a gente diciendo que los problemas de México de ahora son por culpa de España. Por el oro. Es que se llevaron el oro. Voy a hacer acento de mierda, ¿vale? Perdón. Es que se llevaron el oro. Si nos hacemos un test genético, nos sale de todo. Sí, sí, somos un popurrí. Y muy a gusto. Si los espejos valen menos que el oro ahora es culpa del mercado, no nuestra, es tema de visón de mercado. Na fuera de coña, se quedó trabajo por hacer y no fuimos tan malos como pintan. Que pregunten a las colonias francesas e inglesas en África. Les llevamos progreso y cultura. No desollábamos niños, vírgenes, gemelos, etc. para arrojarlos al fuego en sacrificio a sus deidades. Cheer 30. Gracias por los bits. El principal, la principal ayuda que obtuve, las principales, sí, la principal ayuda, la fuerza armada que tuvieron los colonos españoles fueron otras tribus indígenas. Precisamente las que estaban sometidas. Porque estaban hasta los huevos. Y con razón. Y con razón. ¿Vale? Y hay textos al respecto. No es... No, 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 esto... No te lo sacas tú de la manga. Pero me la pela. O sea, si no has tenido suficientes años para hacer tu movida y salir adelante, bro, ya... O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se supone que tiene la culpa? Es que no lo entiendo. O sea, no era en una colonia, México. Era parte del imperio, ¿no? Hasta que se independizaron. 1.810. Es que me cago en mis muertos, bro. Es que qué cojones. Es que qué cojones. Que hay gente aquí pegándose. O sea, somos... O sea, para que entendáis. Se han conseguido que Peña, que como muy lejos habrá nacido en qué. La Peña más mayor que hay ahora es del 1902. Entonces, ¿a quién coño le estáis echando la... O sea, ¿a quién coño le estáis pidiendo responsabilidades? Tengo más en común, ¿vale? Tengo más en común con un mexicano del siglo XXI que con un español del siglo XV. Por supuesto, claro. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Y esto es lo que pasa. Porque Alexby no creo que viva de redes sociales. Creo que vive de... Supongo que creo que son como cosas de marketing. Cosas por el estilo. Creo, ¿eh? Creo, corregidme si me equivoco. Con lo cual, darse opinión así se la pela. Porque él tiene su trabajo, tiene sus empresas, tiene sus negocios. Aparte. Y vivirá de eso. Con lo cual, puede decir lo que le salga de los huevos. Y aquí está. Maravilloso. Genocidio. Sí, por supuesto que hubo genocidio, bro. Pues por supuesto que sí. Pero, pero... Pero sois imbéciles. ¿Pero sabéis cómo la peña adquiría nuevos territorios antes? ¿Creéis que adquiría nuevos territorios hablando con los que había ahí y llegando? La mayoría... Se tomaban un café. Se toma... Se to... ¿Qué son guerras? Nada. Se tomaban cafés. Y hablaban diplomáticamente. Eso ha pasado siempre, hasta pasó aquí con los árabes. No se invade tan fácil un país o medio continente sin cierta permisividad de los que habitan. Mira, hay algo que a lo mejor va a sonar muy impopular, pero me tira de los huevos. Si alguien consigue invadirte o si alguien consigue invadirte, era porque era mejor que tú. Y normalmente había cosas en las que no te podía gustar, pero tenía mejor tecnología, tenía mejor estratega, tenía mejores gobernantes, tenía mejor servicio militar, tenía algo mejor que tú, y por eso ganaron. Y en eso, hay cosas que vienen malas y hay cosas que vienen buenas. Porque no es blanco y ni es negro. Y tío, precisamente en España hemos tenido absolutamente todo. Y es lo que hay. Si vienen y te estompean, es porque eran mejores que tú. Sea donde sea. Acéptalo, es el pasado. Y ya está. No pasa nada. Así es. Es que no hay otra. Si no es mejor que tú, en varios o muchos aspectos, no te pueden conquistar. No hay más. Y normalmente hay avances tecnológicos. Y socialmente puede haber problemáticas, si lo entiendo, pero a nivel matemáticas, y me refiero a la época, matemáticas de estrategia, militar, a lo mejor, de ganadería, o de agricultura, eran mejores. En comercio, y es lo que hay. Y eso, también, al final, se acaba imponiendo en el sitio conquistado. Ya está, no pasa nada. Chido, tengo más... Vamos a ver, que es el pasado, que no pasa nada, que no te influye a ti, que no eres tú a quien te han conquistado. O sea, que pasó hace 500 años. Chill. Chill. Esta gente... Me fascina esto, pero luego... Es como, ay, Japón, qué guay, tienen a Pikachu. ¿Sabes? Qué guay Japón, con el anime y el manga. ¿Sabes? Y dices, hostia, Japón, históricamente, ha sido uno de los países más crueles, y que ha hecho mayores aberraciones en conquistas, y en conquistas de territorios. O sea, sádicos, sin ningún tipo de pudor, con desprecio absoluto, y es como, ah, no, porque ellos son guays, ¿sabes? Porque anime. Tío, cuidado. Cuidado, tío, ubícate. En todos los sitios. Que le pregunten a China sobre los japoneses. Que le pregunten a China, que le pregunten a Filipinas, qué tal. Que también, que se lo digan a Corea. Que se lo digan a los coreanos. Es que, es que tiene huevazos, tío. No. Que veas en el planeta Tierra, antes no estaban. Ha venido uno y se han conquistado, y luego lo han recuperado, y luego se han juntado con estos, y luego han hecho una dinastía, y entonces, el de allí, allí, se... Tío, de verdad, en serio. El problema de esto es que la presidenta de México no es gilipollas, ¿vale? ¿Vale? No es gilipollas la presidenta de México. Lo que sabe, lo que sabe, es que puede estar hablando de un problema de hace 500 años, para que no habléis de los problemas que tenéis hoy, ¿vale? O sea, tú imagínate que te importe más lo que le pasó a un tío hace 500 años que lo que te pasa a ti hoy, el día de hoy, bro. O sea, ¿a quién coño le importa que tus putos ancestros sufrieran un genocidio? ¿A día de hoy a quién le importa? Si los míos también, vendrían los romanos y les harían burradas y los esclavizarían, y luego, bueno, los visigodos y luego los musulmanes. O sea, quiero decirte, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, estoy hasta la polla de ver opiniones en Twitter que nunca jamás encuentro en la vida real. El otro día, por ejemplo, veo una tía. Eh, todos, eh, odio a los hombres porque todos son potencialmente violadores. Si es que es mentira, si ya me da igual si tienes razón o no. Si es que es mentira. O sea, si sé que te veo, o sea, te pongo una cámara espía durante 5 horas de tu vida y has hablado con 3 hombres. ¿Por qué es normal? Porque luego en la vida real estas gilipolleces, pues no te, no puedes. O sea, los streamers, o sea, los streamers, saben qué opinión tienen que dar para estar con la mayoría, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, hay quien lo hace y quién no. Ya está. Todo el mundo, o sea, porque yo hay mucha gente que veo su opinión en directo y luego hablo con él en la vida real y digo, vaya, vaya. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis, Alexby, el basadísimo? O sea, me ha parecido una maldita maravilla. De verdad, en serio te lo digo, me parece una fantasía, pero brutal. Hola, buenas noches, ¿cómo va la cosa? Muy bien, gracias. O sea, mira que yo no os voy a decir basado, pero es que Alexby ha estado, o sea, ha echado el óxido nitroso y ha acelerado. O sea, qué brutalidad. Pero tiene razón, y con lo que dice de los streamers y demás, porque no se quiere mojar. Alexby, mójate. Alexby, mójate. Mójate, quiero saber más, pero es verdad. O sea, políticamente hablando, este tipo de discursos, lo único que hacen es esconder los problemas reales de la actualidad. Y si tú votas eso, pues te falta un hervor.